Música Bueno, yo me llamo Eduardo Aragonés, soy artesano del vidrio aquí en Cuba y mi obra se caracteriza fundamentalmente por el trabajo con volúmenes en las piezas. Bueno, soy vitralista también, realizo toda la parte del diseño y todo lo que es la producción de este tipo de trabajo. Como puedes observar aquí en el stand, trabajo todo tipo de formas en las lámparas, en los vitrales. Llevo en este tipo de trabajo haciendo hace más de 34 años, lo cual para mí es una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida desde el punto de vista laboral es una pasión que realmente creo que la voy a estar haciendo hasta los últimos días de mi vida. Este tipo de trabajo se realiza con dos técnicas fundamentales. La conocida técnica Tiffany, que se utiliza fundamentalmente en las lámparas, o sea, el tipo de trabajo que lleva un nivel de detalle más preciso. Y en el caso de las mamparas, los vitrales, utilizamos fundamentalmente el plomo, las vigas de plomo, que es la técnica tradicional de este tipo de trabajo de los vitrales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!